Amigos ya regresamos con ustedes, la noche de hoy es el Salón Palizzo Y queremos aquí a los amigos conmigo, a la gente que ya nos acompaña Nuestro compañero señoría de la Costa, el carnal señoría de la Costa ya con nosotros Para completar el cartel de la noche de hoy Mi amiga Rubí Papillo, que me diga Un beso y un abrazo manita, gracias por acompañarnos Vamos a continuar amigos nuestros con ustedes en esta oportunidad Y continuamos queremos editar más música y agradecería a ustedes ¡Qué belloso es! José Eslater Madan fue un compositor cubano Padre de este nuevo banco que grabó Bienvenido Granda El 15 de junio de 1953 en pleno apogeo de la Sonora Matancera ¡La Sonora Matancera! El que hacía todas las noches La Matancera en la emisora Radio Progreso Lugar preferido para sus grabaciones La tornaron famosa en toda la cuenca del caribe Ha llegado el momento de bailar baracha, señoras y señores Se negraba su honda corta De tal modo que cuando los integrantes de la Sonora comenzaron sus vidas internacionales en 1951 Los aguardaban una popularidad avasallante La Sonora Matancera, señoras y señores Muchos amigos y muchos amantes de la baracha siempre dicen Bueno, o sea que elegí un lindo número musical de la Sonora Matancera para bailar y gozar Ese es uno de ellos Una de las músicas, bueno, pues no tan comercial, no tan choteada, no tan puesta o colocada por los compañeros Pero es un número sagrado, así que si te gusta la Sonora Matancera y eres guarachero Este numerito sabemos que tú lo vas a disfrutar, lo vas a bailar y gozar Así es que nos vamos con esto para ustedes, amigos nuestros La mamá de los pulguitos Ese es Riqua y esa rosa la mancha, ¿eh? Vamos a bailar con la Matancera Vamos a bailar con la Matancera Esa es la música de Cuba, ¿eh? Con la chelos al centro de la tiza Vamos a bailar con la Matancera Eso lo dedicamos a los seres Vengan con su voz La música de la Sonora Matancera, señoras y señores Vamos a bailar con la Matancera Ya aquí La brindamos para aquí con música Bailar con la Matancera Como dice el pollito Eso es la música ¡Vamos a Tancera! ¡Vamos a Tancera! ¡Vamos a Tancera! ¡Vamos a Tancera! Un minuto especial para la gente de Arinoboya del Río ¡Mancheros de corazón! ¡Viva el sabor! Algo diferente de la balancera para ti ¡Tropical San Pancho! ¡El Aferrado del Finino! ¡Vamos a Tancera! 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 ¡Eso es Hugo! ¡Eso es Hugo! ¡El se acompaña! ¡Javier Martínez! ¡Bienvenido! ¡Ricos sabores! ¡Arochos sabores! ¡Arochos sabores! ¡Arochos sabores! ¿Esas grabadas de un cojete? ¡Natalmente digo! ¡La magia es superfésica! ¿Me estás grabando? ¡Sabores! No siempre los mismos temas de la matancera, ¿eh? No siempre los mismos temas. para mi amiga Rubín, para Chando González, lindo sabroso ver, sonido mecánico, mi canal, sonido mecánico, mi canal, sonido mecánico, DIHHH, united is this are, sonido mecánico, Es soos. ¡Gracias! ¡Gracias, carita para Juan Juan Ruiz! A través del Facebook Live de la noche de hoy, amigos nuestros, en este es el campo que tenemos aquí en el salón, es el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!